Hola a todos, soy Marta Bartred, la coordinadora de la Comisión de Convivencia de nuestro Instituto. Este año tengo una enorme satisfacción porque tenemos algo que deciros muy importante a todos. En este Instituto hemos conseguido uno de los objetivos que teníamos más presentes y es conseguir que la gente se relacione y conviva partiendo de la base de la no violencia. Nosotros este año hemos conseguido que dos personas, en este caso tenemos aquí a una de ellas, ante una pequeña agresión de un compañero, en vez de reaccionar como en la adolescencia viene siendo común, que es devolverla, pues gente ha sabido parar y ha sabido decir pues no, no tengo por qué entrar al trapo y no estás haciendo tú bien, así que el que te estás equivocando eres tú, no voy a seguir lo que tú has empezado. Entonces Mohamed tuvo un pequeño problema con un compañero que Mohamed sin saberlo ni comerlo ni beberlo, el compañero vino hacia él, Mohamed reaccionó como nosotros les hemos enseñado y estamos tan contentos que le hemos hecho una mención especial y se la vamos a entregar ahora. Además Mohamed, de mi enhorabuena personal, quiero regalarte esto de parte del instituto. Muchas gracias. A ver, a ver qué es. Un buen serenio de estrellera. Ya para acordarme. Para que te aconsejte. Y me pasáis las tus cosas. Dos besos. Te aconsejte del motivo por el que se te ha concedido esta mención de una convivencia ejemplar y en primer lugar, ¿qué has sentido? ¿Cuáles han sido tus primeras sensaciones? Mucha alegría. Sabía que yo interiormente había cambiado, pero no sabía que me iba a dar un diploma, ¿sabes? Y entonces me ha dado mucha alegría. Situándonos en el momento en el que ocurrieron los hechos agresivos de este otro compañero contra ti, ¿cómo reaccionó luego cuando ocurrió todo este compañero? Ah, bien. O sea, después del conflicto se acercó a mí, hablaron los profesores con él, porque con él los profesores intentaron hacerle ver todo eso de otra forma y entonces vino a mí y me pidió perdón, personalmente. Lo cual habla muy bien que tu comportamiento le ayudó a él a la reflexionar. Si me hubiera comportado de otra forma, pues las cosas habrían ido mucho más. En cambio, pues vino y me pidió perdón. ¿Y los compañeros de la cena sí que te dijeron? Pues que por qué no le había pegado, que qué hacías, que a ver si él te ha pegado porque tú no lo has tocado, es un maricón, no sé qué. Yo sabía en mente que lo que había hecho estaba bien. Pero luego hubo otros que reaccionaron bien, diciéndote que has comportado. Sí, seguramente. Luego había otros que me dijeron, en verdad, eres muy... te has comportado muy maduro, tal, 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 tal. Bueno, esta entrevista seguramente la verá mucha gente del instituto y tú como alumno seguramente te harán más caso que a veces a nosotros. ¿Qué consejos le darías a los compañeros sobre el estudio y sobre la convivencia? Pues que todo va muy unido. Es decir, en el estudio hay gente que no estudia como yo era antes y hay tiempo para todo en esta vida. O sea, hay tiempo para estudiar, para divertirse y que no todo es divertirse y que vale la pena estudiar y que la convivencia va muy ligada. O sea, si no tienes una convivencia adecuada, la convivencia es como la asignatura más importante que tenemos porque si no te sabes convivir con la gente no vas a llegar a ninguna parte. Ojalá, tú llevas con nosotros en el centro unos seis años. Reconocerás conmigo que los primeros años en la ESO no fueron muy positivos para ti. Sin embargo, poco a poco se ha ido produciendo un cambio que es, con toda claridad, muy positivo. ¿Tú eres consciente de este cambio? Mucho, mucho. Sí. ¿Y a qué crees que se lleve? A los profesores. O sea, yo fueron, yo me metí aquí y era muy, digamos, me influía muy rápido. Entonces yo, como se acuerda, desde mi primero no hacía nada, alarmaba por los pasillos, expedientes, partes, de todo. Y luego los profesores, pues poco a poco van viendo tu situación, te animan y lo importante es hacerles caso porque ellos siempre van a mirar lo mejor para ti. Soy como los padres que tienes fuera de casa. Entonces, pues me empezaron a animar poco a poco y yo empecé a estudiar y ahora bien. O sea, has sentido apoyo por los profesores permanente. Sí, sí, sí. A ver, Mohamed, tú vienes de un país y de una cultura muy distinta a la nuestra. Aquí estás perfectamente integrado. ¿Y cómo han podido influir en esta integración y en este contraste entre esas dos culturas tus compañeros? Tus compañeros son muy bien, la verdad. O sea, yo tengo otra cultura. Tengo, por ejemplo, en verano siempre me voy a Marruecos y allí es otra cultura y tal, pero siempre lo han aceptado muy bien. No sé nada. Y tú a ellos. Sí, exactamente. En este proceso de madurez que has tenido. Pues si solamente te aceptan uno, si tú no aceptas, ahí hay algo que no funciona. Sabemos que vas a continuar estudiando un ciclo de grado medio de electromecánica. ¿Qué te gustaría encontrar en los nuevos profesores que te recordara a los profesores que has tenido aquí? El apoyo y... no sé, es que los de aquí los tengo, digamos, cariño, porque me han tratado muy bien. No sé, simplemente el apoyo. El apoyo que he tenido con los profesores de aquí me gustaría encontrar. Pues nada más, Mohamed, nuestros mejores deseos. Ojalá pudiéramos hablar de muchos alumnos como lo estamos haciendo de ti. Esperamos que vengas a visitarnos. Sí, hombre. Gracias. Gracias.